Amén. Amén. Quiero comentar esto, tenemos en la dicha para Cabo del Eterno de tener un catálogo muy grande ya, voy a mencionar, voy a poner nada más esta hojita, la primera hoja, de todos los videos que están, ya son más de 750 videos, bendito es Yahweh, no me estoy enorgulleciendo y quiero que quede filmado y grabado, porque tienen ustedes mucho material allá para recomendar a los amados ajín, tú que ya sabes Torah y si hay alguna duda puedes decirle ve este video o ve a la página, escucha este audio, miren, esta es una hoja, pero fíjense nada más la cantidad de hojas que hay, este es un, me dio mucho gusto porque yo le pedí a la que me sacara un, como un, digamos, un, hiciéramos un inventario, no, de lo que hay, pero miren nada más esto, es algo impresionante en cuanto el número de videos que hay, entonces, tienes material para estudiar mucho, 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 hay cantidad de videos de todo tipo, aparte son los audios de la página Gozó y Paz que lógico son mucho más, pero aquí por ejemplo, no nada más están mis ministraciones, por ejemplo, aquí está la elaboración de un shofar, entonces, ¿quieres aprender cómo se hace un shofar? aquí está el video, o sea, no nada más son mis ministraciones, la obra del Oaxacodes, Confianza en el Ojín, la parábola del buen samaritano, eso le dieron una fiesta, si no mal recuerdo, y aprendimos bastante, todos, están los cinco libros de Moshe, entonces, también están los recitales de la orquesta, etc., entonces, puedes, puedes disponer de todo este material gratis, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Eterno, algunas portadas, las tratamos de hacer lo mejor posible para llamar la atención de cierto público, por así decirlo, que nos interesa llevar la bendita Torah a muchos, entonces, todo ese material, lo disponen absolutamente gratis, lo puedes bajar, copiar y regalar. Vamos al primer libro de Samuel, vamos al primer libro de Samuel ahí, y vamos a ver que los, recordamos que fue el arca, el arca fue, se llevaron el arca, ¿sí recuerdan? Sí, bueno, entonces, en el capítulo 4, bueno, aquí todavía, ok, y cabot, en el verso 21, del capítulo 4, verso 21, y terminamos el capítulo 4, entonces, vamos a ir al capítulo 5, del primer libro de Samuel, capítulo 5, y en la medida de lo posible, yo voy a ir interrumpiendo para ministrar, Omey, cuando los filisteos capturaron el arca del Ojim, la llevaron desde Eben Ezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca del Ojim, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, era aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Yahweh, y tomaron a Dagón, y lo volvieron a su lugar, y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, era aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Yahweh, y la cabeza de Dagón, y las dos palmas de sus manos, estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Entonces, es el poder del arca, ahora, por favor, pueden anotar esto que les voy a dictar, bendito es el abacados, por este pecado, a los filisteos, les sobrevinieron tumores. Ahora, vas a seguir continuando, vas a seguir continuando, continúa, perdón, más bien, Amén. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón, y todos los que entran en el templo de Dagón, no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy, y se agravó la mano de Yahweh sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod, y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Elohim de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros, y sobre nuestro Dios Dagón. Ahora, esos tumores, se hirió con tumores, entonces, lo que marca la historia, los estudiosos, es que tuvieron problemas de tumores, y lo voy a decir tal cual, en el recto, anótenlo, en el recto, o sea, es que el Eterno, cuando Él quiere humillar a alguien, y demostrarle que es un pecador, lo demuestra de una manera increíble para nosotros. Los tumores, sí, sí, sí. Algunos han dicho que si eran hemorroides, etcétera, y perdón que mencione esto, pero no se comete pecado. No, sino realmente tumores pueden haber sido hemorroides infectadas, porque hubo una plaga de ratas en esa época. Entonces, ustedes pueden anotar eso, les va a servir. Entonces, una mordedura de rata crea infección, pero el Eterno permitió que fueran los tumores en esa área del cuerpo, que es tan dolorosa, según cuentan muchos enfermos, pues yo como médico me doy cuenta cómo sufren los... Entonces dice, y se agravó la mano de Yahweh sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod, y en todo su territorio. Tremendo. ¿Sí? Ahora, Sigue, por favor. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Elohim de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Elohim de Israel a Gad, y pasaron allá el arca del Elohim de Israel. Ahora, ¿qué se refiere con príncipes? Son brujos, eran brujos. No, no te imaginas que era un príncipe así, decente. No, 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 no. Consultaron a los brujos y a los adivinos, y ellos, o sea, los brujos y los adivinos, les aconsejaron mandar cinco tumores de oro y cinco ratones de oro. Ahorita lo vamos a ver. Y por eso viene lo de la plaga. Ahora, entonces, en Asdod, en Gad, y en Ekron, fue toda la peste esta, por así decirlo, que el Eterno permitió. En Gad, en Asdod, en Gad y en Ekron, ¿sí? Van, 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 este, anotando. Sí, aleluya. Entonces, aquí no es tanto que consultaran a los príncipes, a ver, otra vez el ocho, aj. Convocaron, pues, a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Elohim de Israel? Y ellos respondieron, pásese del arca del Elohim de Israel, Agad. Y pasaron allá el arca del Elohim de Israel. Sigue. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Yahweh estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces, donde llevaban el arca, tumores. Sigue. Entonces enviaron el arca del Elohim a Ekron. Y cuando el arca del Elohim vino a Ekron, los Ekronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Elohim de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Elohim de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano del Elohim se había grabado allí. Aleluya. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía a los shamaín. Entonces, a donde llegaba el arca, mortandad. O bien, enfermedad. Ahora, el 6. Estuvo el arca de Yahweh en la tierra de los filisteos siete meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Yahweh? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis el arca del Elohim de Israel, no la enviáis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, cinco tumores de oro y cinco ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Ahí está la plaga de ratones, de ratas, ¿sí? Entonces, a ver, no se trata de una clase de medicina, pero esos animales crean cantidad de infección, tienen mucha infección. Sigue, ah. Haréis, pues, figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis esplendor al Elohim de Israel. Quizá liberarás su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón, como los egipcios y faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced, pues, ahora un carro nuevo y tomad luego dos vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y hundid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Yahweh y la pondréis sobre el carro y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa. Las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Betsemes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando dos vacas que criaban, las hundieron al carro, y encerraron en casa sus becerros. Ahora, nada sucede por accidente, ¿verdad? Nosotros sabemos como mexiquín que no suceden las cosas por accidente, lo permite el Eterno. Si el diablo hace algo y a su homenaje le reprende, es con permiso del Eterno, ¿de acuerdo? Sigue, por favor. Luego pusieron el arca de Yahweh sobre el carro, y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las bajas se encaminaron por el camino de Betsemes, y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas, hasta el límite de Betsemes. Ahora, ¿por qué cinco, cinco ratones o cinco tumores? Por las cinco ciudades, por las cinco ciudades de ellos. ¿Sí recuerdan las ciudades? Ahí tú lo tienes anotado en tus apuntes. Entonces, no es tanto el número por los cinco libros de Moshe, como dicen algunos. No, 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 tienen que haber eso. Por las cinco, ellos que se van a estar preocupando por la Torah, o sí van a estar preocupando por la Torah. No, sino por las ciudades de ellos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, dice que las vacas no se desviaron ni a derecha ni a... Entonces, si las vacas hicieron eso, ¿cuánto más nosotros? ¿Qué observación tenemos aquí? Elohim, anótenlo, por favor. Elohim mandó el castigo. Aleluya. Eso fue todo, no fue un accidente. Recordemos que estuvo siete meses en el arca afuera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí lo... ¿Por qué los cinco tumores de oro? ¿Por qué? Por las cinco ciudades. ¿Sí? Entonces, tomemos como enseñanza también lo de las vacas, que no se desviaron ni a derecha ni a izquierda. Se siguieron derechito. Aleluya. Bueno, ahora sí, Gaj. Y los de Betsemes cegaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Entonces, ¿estuvo bien esto, que se hayan regocijado cuando vieron el arca? ¿Sigue? Y el carro vino al campamento de Josué de Betsemes, y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Yahweh. Y los levitas bajaron el arca de Yahweh, y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Betsemes sacrificaron holocaustos, y dedicaron sacrificios a Yahweh en aquel día. Cuando vieron esto, los cinco príncipes de los filisteos, volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expresión a Yahweh. Por Asdot, uno. Ahí está, ahí está entonces las cinco ciudades. ¿Sigue? Por Gaza, uno. Por Ascalón, uno. Por Gad, uno. Por Ecrón, uno. Tremendo. Porque a veces vemos, a pesar de que está aquí escrito lo que acabamos tú y yo de leer, muchos dan explicaciones que no tienen nada que ver. No, no tienen nada que ver. ¿Sigue? Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los cinco príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Yahweh está en el campo de Josué de Betsemes hasta hoy. Entonces Elohim hizo morir a los hombres de Betsemes porque habían mirado dentro del arca de Yahweh. Eso es muy importante. Fíjense cómo dice entonces en el 13. Y los de Betsemes, se gaban el trigo en el valle, alzando los ojos, vieron el arca y se regociaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Betsemes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Yahweh. El problema fue en el verso 19. Léelo por favor. Entonces Elohim hizo morir a los hombres de Betsemes porque habían mirado dentro del arca de Yahweh. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres y lloró el pueblo porque Yahweh lo había herido con tan gran mortandad. Entonces es que no eran levitas, no les tocaba eso. Anótenlo por favor. Anóten esto. Estuvo bien lo de los holocaustos, estuvo bien eso. Pero profanaron al ver el interior del arca. Solo los levitas podían hacer eso. Solo los levitas, ¿de acuerdo? Vamos por favor al libro de números. En números, vamos a números cuatro. Números cuatro, verso cinco. Cuando tengan números cuatro, verso cinco, me dicen un homen. A ver, vamos a esperar que todos lo tengan. Quisiéramos tener pupitres así para que no te costara trabajo. Pero bueno, lo importante es que sigamos aprendiendo. Así hemos aprendido tantos años. Cuatro, cinco, homen. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos, y desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del testimonio. Entonces solamente los levitas. A ver, todos vamos a leer ese verso. Homen. Ahora vamos a entender por qué hubo tanta mortandad en el verso quince. A ver, homen. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario, y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse del campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa K2, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el Mishkan de reunión. Ahora vamos a ver el verso veinte. No entrarán para ver cuando cubran las cosas K2, porque morirán. A ver, todos el veinte. Homen. Y es que muchos que no conocen, entonces dicen, bueno, el Eterno se portó muy duro. No, no, no. Si él dio una orden, una mitzvá, un mandamiento, hay que obedecerlo. ¿De acuerdo? Entonces solamente los levitas podían ver el interior del arca y demás, todas las cosas que ha dado Shim, porque si no la consecuencia era la muerte. Era la muerte. Recuerda que Shaul, y eso vamos a llegar en su momento, por ofrecer algo que no le correspondía, entonces de ahí vivimos su reprobación. Me estoy refiriendo al rey Shaul. Ahora, vamos a continuar la lectura. Ah, homen. Y dijeron los de Betsemes, ¿quién podrá estar delante de Yahweh, el Elohim Kadosh? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriad-Jerim diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Yahweh. Descended pues y llevad a vosotros. Aleluya. Ahora, anoten esto, por favor, les va a servir. Ellos quisieron ver si todo estaba en orden. En el arca, pues. Ellos quisieron ver si todo estaba en orden en el arca. Pero a ellos no les correspondía. Como un resumen, digamos. Me dicen un homen. Aleluya. Ahora, la enseñanza es esta. Es, anoten así, la enseñanza es para aprender la sumisión al Elohim de Israel. ¿Vale? ¿Quién es el Elohim del Arca? A ver. No nada más, me dicen un homen. No nada más se trata de demostrar el eterno del amor directamente a él, sino de lo que a él corresponde. Pondré un ejemplo muy torpe, si tú quieres, amado Agamagot. Alguien dice, este es el coche de mi papá. Si alguien llega y dice, ¿me permites encenderlo, darle una vuelta? No, es de mi papá. Es decir, que no es su papá el carro, pero es de su papá. Entonces, por el amor que le tiene a su padre, así cuida sus cosas. No sé si me doy a entender. ¿Cuánto más en algo divino, para que se entienda? ¿Cuánto más en algo divino que es el Arca? Entonces, es aprender la sumisión al Elohim de Israel. ¿Quién es el Elohim del Arca? O sea, es su Arca. Aleluya. Y entonces, mucha gente en las que Yilod a veces hace cosas que no le imputan, no le corresponden y entonces se meten en problemas. Bueno, por ejemplo, algo tan… es muy común esto. Si alguien se manifiesta y no sabe cómo hacerle para atar demonios en el hombre de Yeshua Mashiach, o su vida no está correcta ante el Eterno, y se pone a hacer eso, puede acabar en una catástrofe. No debe de ser así. Hay ejemplos en el Libro de los Hechos. Vamos al capítulo 7, por favor. Comen. Vinieron los de Kiriath-Jarim y llevaron el Arca de Yago, y la pusieron en casa de Abinadad, situada en el collado, y apartaron a Eleazar su hijo para que guardase el Arca de Yago. Desde el día que llegó el Arca de Kiriath-Jarim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Yago. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Yago, quitad los dioses ajenos y a estaros de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Yago, y sólo a él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Eso es todo. Si dejamos de adorar dioses falsos, el Eterno entonces nos libra de nuestros enemigos. Bendito es Él. A ver, todos el tres, fuerte, homen. Y hemos dicho que el dinero, un coche que se idolatra, etc., todo eso no es que sea malo, sino que es malo si se idolatra. Ahora, se está poniendo muy difícil ya la situación a nivel mundial con la inseguridad. Cada día hay más asaltos, más robos, más secuestros, más violencia en todos lados, amados. Tenemos que buscar la protección del Eterno todos los días. No, no apartarnos de su bendito talit, ¿de acuerdo? De Yahshua Mashiach. Sigue. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Estarot, y sirvieron sólo a Yago. Aleluya. A ver, todos el cuatro, homen. Sigue. Y Samuel dijo, reunir a todo Israel en Mispah, y yo oraré por vosotros a Yahweh. ¿En dónde dijo que se reunieran todos? Ahora, anoten esto. En tiempo de los jueces, los ancianos se reunieron allí o allí para decidir el destino de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Y tú recuerdas, si gustas anotarlo, después de que esta tribu, la tribu de Benjamín, después de que esta tribu permitió el homicidio, de la concubina de Levita. Ahora, ponle jueces 19, verso 1 al 20. Si tú ves el libro de los jueces, ahí está toda esa historia, tal vez ya tú lo leíste, es muy seguro que ya lo hayas leído. Ahora, lo que sí quiero, a ver, vamos a jueces 19, nada más tantito rápido. Jueces 19. Y nuestro A va a leer nada más el verso 1 y el verso 2. Jueces 19, cuando lo tenga me dice en un homen. El verso 1 y 2 nada más. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Bailejen de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él, a casa de su padre, a Bailejen de Judá, y estuvo allá durante cuatro meses. Bueno, y después vamos a administrar esta historia. Ahora, el capítulo 20, el verso 1. Ahí ya está, la palabra, Mishpah. Ahora, vamos por favor otra vez a 1 Samuel, vamos para allá. Estamos en el capítulo 7. Aleluya. Y entonces dice, 7, 5. Y Samuel dijo, reuní a todo Israel en Mishpah, y yo oraré por vosotros a Yahweh. Sigue. Y se reunieron en Mishpah, y sacaron agua, y la derramaron delante de Yahweh, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Yahweh hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mishpah. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mishpah, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Ahora, nada más un dato, pero quiero que lo anoten más tarde, anoten así, más tarde, Shaul. Más tarde, Shaul fue presentado a Israel como rey, ahí mismo, en Mishpah. Vamos a 1 Samuel 10, y en el 17. Para que vayamos viendo varias cosas, y ya vayamos armando más rápido el libro. 1 Samuel 10, 17. Cuando lo tengan, me dicen un homen, amados. A ver, aj. Después Samuel convocó al pueblo delante de Yahweh en Mishpah. A ver, todos homen. Ahora, anoten esto, esto nos va a servir. Llegó a ser capital de Judá, anótenlo. Llegó a ser capital de Judá. Después de la destrucción de Jerusalén, de Yerushalem. Por los babilonios. Sí, anoten, sí, anotaron todo. Pues llegó a ser capital de qué? De Judá, después de la destrucción de Yerushalem por los babilonios. Segunda de Reyes, capítulo 25. Anoten primero la cita. Vámonos despacito, pero apúrate. Aleluya. Segunda de Reyes 25. Del verso 23 al 25. Y me dicen un homen cuando lo tengan, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 23 al 25. Y oyeron todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías. Vinieron a él en Lispa. Ismael, hijo de Netanahías. Yohanan, hijo de Carea. Seraías, hijo de Taumet, Netofatita. Y Hazanías, hijo de un masacateo. Ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos. Y les dijo, no temáis de ser siervos de los caldeos. Habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia. Y os irá bien. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanahías, hijo de Lizama, de la estirpe real. Y con él diez varones. E hirieron a Gedalías y murió. Y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Lispa. Ahí tienes entonces el dato. Ahora, vamos otra vez al primer Samuel. Vamos para allá. Bueno, ayunaron. Dice el verso. ¿Tienen el 7-7? Sí. A ver, por favor. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Lispa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Yahweh nuestro Elohim, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Yahweh. Y clamó Samuel a Yahweh por Israel. Y Yahweh le oyó. Aleluya. Es muy importante entonces mantenerse en Gedushach. Lógico, él era un profeta. Y fue ungido de una manera especial por el Eterno. Sigue. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Yahweh tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Lispa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Lispa y Zen. Y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Yahweh. Ebenezer. Entonces, Anotenebenezer, piedra de la ayuda de Elohim. Piedra de la ayuda de Elohim. Muchos pueden tener en Sutanaga, a lo mejor algo así. Como piedra de ayuda o piedra de... Sí, algo así, pero en sí es piedra de la ayuda de Elohim. Siga. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Yahweh estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Aleluya. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo Shalom entre Israel y el Amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mispa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque ahí estaba su casa. Y ahí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Yahweh. Aleluya. Ahora vamos hacia el capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Berseba. Hasta ahí nada más. Vamos a ver Deuteronomio, vamos para allá. Atrasito, Deuteronomio, capítulo 17. Deuteronomio 17, versos 14 y 15. Esto ya lo leímos, pero es importante, por lo que después vamos a ministrar. Deuteronomio 17, versos 14 y 15. Cuando lo tengan, me dicen un homenaje. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu logim te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti, al que Yahweh tu logim me escogiere. De entre tus ajín pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu aj. Aleluya. Eso ya lo habíamos leído. A ver, entonces volvemos a 1 Samuel, ya con esas bases. 1 Samuel, capítulo 8. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Tremendo, 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 tremendo esto. Siga. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey, que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Yahweh. Y dijo Yahweh a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Tremendo, ¿verdad? Tremendo esto. ¿Sí? Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora vamos a escribir esto sobre Joel y Abías. Joel y Abías. Para que te queden tus apuntes y te acuerdes mejor. Uno, hijos de Samuel. Samuel, hijos de Samuel. Dos. Eran deshonestos. Tres. Aceptaban sobornos. Y por lo tanto... Pervertían la justicia. Digamos un resumen del verso 3. Y pervertían la justicia. Es decir, pervertiendo el derecho. Pervertiendo la justicia. ¿De acuerdo? Ahora, déjenme ver, por favor, una cita que quiero compartirles para ver. Vamos a seguir la lectura y después les ministro otras cositas. Siga. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Yahweh al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a quear en sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Dizmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Dizmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Yahweh no responderá en aquel día. Tremendo. Esto fue algo muy, 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 muy catastrófico. Siga. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, No, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Yahweh. Y Yahweh dijo a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, Idos cada uno a vuestra ciudad. Ahora vamos a ver algunas citas. Vamos a ver, segunda de Samuel, vamos para allá. Segunda de Samuel, 15, 1. Pero antes de ir a la cita, anota esto, por favor. Tendrían rey, pero lamentando ese impulso. Pueden anotarlo, por favor. Tendrían rey, pero lamentando ese impulso. ¿Verdad? Bueno, entonces, vamos a segunda de Samuel, 15, 1. Y ya cuando lleguemos allá, vamos a comprender mejor. Cuando tengan segunda de Samuel, 15, 1, me dicen un homen. Homena. Aconteció después de esto, que Absalón se hizo de carros y caballos, y cincuenta hombres que corriesen delante de él. Bueno, nada más hasta ahí vamos a poner, pero ya entonces, es el hijo del rey Dawid, ya también con ciertos derechos, pero también aprovechándose. Vamos a Primera de Reyes, vamos para allá, Primera de Reyes 12, Primera de Reyes 12, del verso 12 al 15. Sí, tienen Primera de Reyes 12, del verso 12 al 15. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo, mi padre los castigó con azotes, mas yo los castigaré con escorpiones. Y no yo el rey al pueblo, porque era designio de Yahweh para confirmar la palabra que Yahweh había hablado por medio de ahí a Sinonita, a Jeroboam, hijo de Nabal. Entonces, eran bárbaros también. Vamos a, ahí Primera de Reyes en el capítulo 21, en el verso 7. Aquí ya vamos a estar más adelantados algo. Sí. Y su mujer Jezabel le dijo, eres tú ahora rey sobre Israel. Levántate y come, y alégrate, yo te daré la viña de Nabal de Jerrel. Entonces un mandilón, perdóname la expresión, pero ya le está mandando aquí. Sí, la mujer, entonces iban de mal en peor. Ahora, déjenme ver esta cita de, bueno. El rey, anótenlo, el rey Benjamita. Bien parecido, o sea, bien parecido. De Gaba, anótenlo así. Está a cinco kilómetros, o estaba a cinco kilómetros de Jerusalén. ¿Puedo continuar? Su padre Cis, de cierta influencia. Bueno, entonces, vamos a Primera de Samuel. 9, 1. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Ceror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un Benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. Entonces, bueno, aquí está claro que era bien parecido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, el Eterno permitió todo esto para que el pueblo se dejara influenciar por todo ese atractivo del rey. Esto es muy importante. ¿Sigue? Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo. Toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo. Ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará conojado por nosotros. Él le respondió, he aquí ahora, hay en esta ciudad un varón de lojín, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de lojín. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de lojín, para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a lojín decía así, venid y vamos al vidente. A ver, ahí vamos a detenernos tantito porque se confunde muchas veces, ¿no? Como si fuera un brujo o algo así. A ver, en el verso 5 dice, cuando vinieron a la tierra de Suf, Suf, ponle, en el norte, Suf es en el norte de Efraín. Que era en el norte de Efraín, era el lugar del hogar de Samuel. Pero nosotros sabemos que no es que fuera un vidente así como lo piensa la gente en el mundo, sino un profeta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sigue un poquito ahorita, ministro. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a lojín decía así, venid, venid y vamos al vidente. Porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de lojín. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo les dijeron, sí, helo allí delante de ti. Date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, de aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Yahweh había revelado al oído de Samuel diciendo, Mañana a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Ahora, para aclarar un poquito más lo del vidente, vamos a, vamos a 1 Samuel 3.20, ahí atrasito, y verán que no, no, no está tal como vidente, aunque se les llamaba así, pero sabían que eran profeta, ¿de acuerdo? 1 Samuel 3.20, cuando lo tengan me dicen un homen, si lo tienen ya. Y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, conoció que Samuel era fiel profeta de Yahweh. Así, está más claro, ¿de acuerdo? Sí, homen, sigue. Y luego que Samuel vio a Saúl, Yahweh le dijo, He aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Verso 18 del capítulo 9, homen. Acercándose pues, Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo, Te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl, diciendo, Yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto, y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé, y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las aslas que se te perdieron ya hace tres días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Más, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala, y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos treinta hombres. Y dijo Samuel al cocinero, Trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardas esa parte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella, y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, He aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó, cuando dije, Yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, Levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, Di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco, para que te declare la palabra del ojín. Aleluya. Entonces siempre hay que esperar un poco para escuchar la palabra del abacado. Ahora, en este capítulo entendemos que Saúl todavía era humilde. Entonces, anoten esto. En este capítulo 9, entendemos que Saúl todavía era humilde. porque todavía era humilde. Me dicen cuando terminen. Y ponle ahí capítulo 9, verso 21, o sea, el verso 21, perdón. Verso 21. ¿Sí? Entonces, todavía era humilde. Entonces, mucha gente después va obteniendo puestos y demás, etcétera. Y entonces el orgullo sale. Entonces, a ver, nuestro ag va a leer el verso 21, y entonces ahí se demuestra que era humilde, en ese entonces. ¿Sí? Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Ahora, vamos con el capítulo 10, nada más el verso 1. Amen. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Yahweh por príncipe sobre su pueblo Israel? Ahora, siempre se ungía con un shofar, un shofar pequeño. Vamos a Éxodo, vamos por favor para allá. Éxodo, porque me han preguntado mucho qué es ungir, entonces vamos a dar la respuesta según la bendita Torah. Shemot, Éxodo, capítulo 30, verso 23, al 33. Éxodo 30, 23 al 33, ¿lo tienen amados? ¿Cuántos hay acá? Aleluya, Amen. Tomarás especias finas, de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática a la mitad, esto es 250, de cálamo aromático, 250, de casi a 500, según el ciclo de Mishkan, y de aceite de olivas, unjim, y harás de ello el aceite de la Kadosh Unción, superior a un huento, según el arte del perfumador, será el aceite de la Unción Kadosh, con el un girás, el Mishkan de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, la menorá con todos sus utensilios, el altar, el incienso. Ahora hasta aquí, entonces, cuando nosotros, por ejemplo, compramos una computadora para el servicio de la obra, entonces los ancianos vienen conmigo a la oficina, pues ya se compró la computadora, etcétera, o algo para el sonido, para Jalel, etcétera, y entonces, yo hago una oración, y entonces, tomo un poquito de aceite, es algo simbólico, y lo pongo en el aparato que se haya comprado, digo, Abba, ese aparato queda apartado para el servicio de esta Kihila, es decir, para el servicio tuyo, en primer lugar, para exaltar tu nombre, o que se dé a conocer la bendita Torah, en donde tú quieras, etcétera, ya queda, entonces, es lícito, aunque no es un aceite, como a ese tiempo, pero es lícito, o sea, es bueno, es aceptable, pues en una Torah, que hagamos eso con lo que se compra, aquí está, que se derrama, con él un giras, el Mishkan 26, de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, la menorá con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, con todos sus utensilios, y la fuente y su base, y no son personas, son cosas físicas, ¿de acuerdo? ¿sí? Entonces, ahora, todo lo que tú compres para tu casa, todo, apártalo, úngelo, apártalo, todo, 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 porque tú comes kosher, etcétera, tú estás apartado, aleluya, háganlo así, van a tener más bendición, van a ver qué bonito es, de hecho, es una mitzvá, debemos de apartar todo, para el eterno, sigue hasta el 33, así los apartarás, y serás, y serán cosas que los sin, todo lo que tocar en ellos, serán apartado, ungirás también a Arón y a sus hijos, y los apartarás, para que sean mis cuanín, y hablarás a los hijos de Israel, diciendo, este será mi aceite, de la que dos unción, por vuestras generaciones, sobre carne de hombre, no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición, que a dos es, y por que a dos, lo tendréis vosotros, cualquiera que compusiera un huento, semejante, y que pusiera de él, sobre extraño, será cortado entre su pueblo, ahora, vamos a hacer varias aclaraciones, en el verso 29, así lo apartarás, y serán cosas, muy cadosh, todo lo que tocare en ellos, será consagrado, apartado, entonces es, otra cita, donde yo me baso, para decir, abacadosh, yo quiero, servirte con todo mi corazón, mi alma, mi mente, mi ser, que todo lo que yo toque, sea bendito, o sea, que todo lo que yo toque, quede apartado para ti, de acuerdo, cuanto más, cuando oramos, por un ajo, o un ajot, bendito es el eterno, entonces, ahora, y hablarás a los hijos de Israel, el 31, diciendo, este será mi aceite, de la catorsunción, por vuestras generaciones, sobre carne de hombre, no será derramado, ni haréis otro, semejante, conforme a su composición, cados es, y por, cados lo tendréis vosotros, cualquiera, que compusiera, un huento semejante, que pusiera de él, sobre extraño, será cortado entre el pueblo, entonces, en este caso, era, solamente para los objetos, como tal, pero, en el caso, que estamos viendo, del capítulo 10, verso 1, de la unción con aceite, ahí, no es un aceite, no es el aceite, de la santa unción, para que se entienda, así para los nuevecitos, de la cados unción, es aceite, de olivo extra virgen, apartado, para el servicio de Yahweh, entonces, anoten esto, les va a servir, ungir con aceite, significa, separación de una persona, u objeto, para el servicio, a Elohim, si, a ver, lean lo que acaban de anotar, por favor, amén, ahora, esto que voy a decir, también es muy importante, anótenlo con letra, un poquito más grande, también, iba, acompañado, de la presencia, y poder, del Ruajacodes, es que es mucho simbolismo, tiene mucho, pero mucha profundidad, ungir con aceite, de acuerdo, ahora, vean, nada más anoten, 1 Samuel 10, verso 6, 1 Samuel 10, verso 6, si lo tienen, a ver, entonces, el Ruajacodes de Yahweh, vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre, entonces, es presencia, y poder, del Ruajacodes, ahora, vamos, hacia el verso, 10, y cuando llegaron allá, al collado, era aquí la compañía, de los profetas, que venía a encontrarse con él, y el Ruajacodes de Elohim, vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos, entonces, la presencia, el poder del Ruajacodes, por la unción, con el aceite, ahora, vamos a seguir leyendo, y también, esto otras cosas, sigue, es el verso 2, está leyendo el verso 2, sigue, hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres, junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar, se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? y luego que de ahí sigas más adelante, y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres, que suben a Elohim en Betel, llevando uno, tres cabritos, otro, tres tortas de pan, y el tercero, una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán dos panes, los cuales tomarás de mano de ellos, después de esto, llegarás al collado de Elohim, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas, que descienden del lugar alto, y delante de ellos, Salterio, Pandero, Plauta y Arpa, y ellos profetizando, entonces el roja códez de Yahweh, vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Elohim está contigo, luego bajarás de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti, para ofrecer holocaustos, y sacrificar ofrendas de Shalom, espera siete días, hasta que yo venga a ti, y te enseñe lo que has de hacer. Entonces ahí estaba dando una orden el profeta, espera siete días, hasta que yo venga a ti, y te enseñe lo que has de hacer, es muy importante eso, ahora, muchos afirman, que Shaul, ahorita lo van a anotar, muchos afirman que Shaul, se volvió espiritual, no, entonces anótenlo tal cual, les va a servir, porque esa es mucha confusión, muchos afirman que Shaul, se volvió espiritual, la respuesta es no. Sí, ahora, porque si decíamos que era humilde, pero es que aquí ya empezaba un poco de orgullo, el Ruaj HaKodes, anótenlo, el Ruaj HaKodes, capacitaría a Shaul, no es que se volvió profeta, no, el Ruaj HaKodes, capacitaría a Shaul, porque era carente, de experiencia, y educación, para asumir la responsabilidad de rey, ¿de acuerdo? o sea, porque si se hubiera vuelto espiritual, no hubiera desobedecido, y él desobedeció, entonces, la conclusión es esa, bueno, ¿se volvió espiritual? no, simplemente el Ruaj HaKodes, al momento que los otros estaban profetizando, el Ruaj HaKodes empezó a prepararlo, para la realeza, por así decirlo, sí se entendió, ¿verdad? bueno, ahora, es que era de la misma manera en los jueces, vamos a jueces, vamos a jueces 6, vamos a jueces 6, vamos para allá, entonces, sí quiero hacer mucho énfasis en ello, jueces 6, verso 34, cuando tengan, jueces 6, verso 34, me dicen, no men, o men, no, entonces, el Ruaj HaKodes del Yahweh, vino sobre Gedeón, y cuando ese tocó el shofar, los aviseritas se reunieron con él, entonces, el hecho de que venga el Ruaj HaKodes, hacia una persona, no necesita, necesariamente, volverse muy espiritual, o tener los dones del Ruaj HaKodes, no, en este caso, para el rey, para el rey ya, sí, Shaul, era capacitarlo para rey, ahora, vamos a jueces 11, verso 29, vamos a jueces 11, verso 29, vamos para allá, o men, cuando lo tengan, me dicen un o men, vámonos despacito, 11, 29, o men, y el Ruaj HaKodes del Yahweh, vino sobre Jefté, y pasó por la Gada, y Manasés, y de ahí pasó a Mispa, de Galad, y de Mispa, de Galad, pasó a los hijos de Amón, entonces, la conclusión es esta, cuando se dice, y vino el Ruaj HaKodes, sobre tal persona, sobre tal personaje de la Tanaj, no es tanto que sea ungido, de una manera especial, no se refiere siempre a eso, sino a la capacitación, para la guerra, para el matrimonio, para todo, aleluya, vamos a jueces 13, se van anotando las citas, jueces 13, verso 25, o men, y el Ruaj HaKodes del Yahweh, comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Zora, y esta hora, es que tuvo mucha fuerza, tuvo mucha fuerza, pero no se volvió espiritual, en el caso de, lo voy a decir en su nombre, Sansón, si me doy a entender, o sea, no quiere decir, que se haya vuelto espiritual, en el caso de Samuén, o en el caso de Sansón, vamos a jueces 14, verso 6, o men, y el Ruaj HaKodes del Yahweh vino sobre Sansón, quien despedazó a León, como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró, ni a su padre, ni a su madre, lo que había hecho, entonces la fuerza, no la espiritualidad, ¿queda claro? sí, ahora, vamos a, otra vez a 1 Samuel, vamos para allá, vamos a ir un poquito adelantito, al capítulo 16, y aquí ya es la separación, el capítulo, es capítulo 16, verso 14, o men, el Ruaj HaKodes del Yahweh, se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo, de parte de Yahweh, que no, no se volvió espiritual, y no se dejó capacitar, en la obediencia, ni en nada, vamos a ir a 1 Samuel 18, verso 12, vayan anotando la cita, por favor, o men, Masaúl estaba temeroso de David, por cuanto Yahweh, estaba con él, y se había apartado de Saúl, y entonces, en el caso del rey David, bueno, ya vamos a hablar, en su momento, él fue un ungido, especial, ahora, quiero llevarlos a, 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 al capítulo 28, a 1 Samuel, capítulo 28, vayan anotando todas las citas, el 15, y el 16, 1 Samuel 28, 15, y 16, homenaje, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado, haciéndome venir? y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y el ojim se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, por esto te he llamado, para que me declares, lo que tengo que hacer, entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, si Yahweh se ha apartado de ti, y es tu enemigo? Ahora, recuerdan ustedes, lo de la divina, y todo aquello, entonces esto contradice, o sea, contradice, lo que piensan algunos, que se volvió muy espiritual, porque el Ruach a Codis, vino sobre Saúl, no, sobre el rey Saúl, anoten esto, estos versos, o sea, 28, verso 15, y 16, recuerda, es el capítulo, lo de la divina, entonces, estos versos, contradicen, que Saúl, se volviera espiritual, ¿de acuerdo? esto es muy importante, ahora, vamos otra vez, a primera de Samuel, allá, en el capítulo, en el capítulo 10, vamos para allá, capítulo 10, entonces, se le dijo, espera siete días, nos quedamos en el verso 8, ¿de acuerdo? si tienen, primero, Samuel 10, del verso 9, en adelante, amén, aconteció, luego, que al volver, la espalda, para apartarse de Samuel, le mudó el ojim, su corazón, y todas estas señales, acontecieron en aquel día, y cuando llegaron allá, al collado, era aquí la compañía, de los profetas, que venía a encontrarse con él, y el roja códez del ojim, vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos, y aconteció, que cuando todos los que le conocían antes, vieron que profetizaba, con los profetas, el pueblo decía, el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? y alguno de ellos, y alguno de allí, respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? por esta causa se hizo proverbio, también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar, y llegó al lugar alto, y un tío de Saúl, dijo a él, y a su criado, ¿a dónde fuisteis? y él respondió, a buscar las asnas, y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel, hasta ahí nada más, ahora, quiero, quiero, vamos a aclarar esto, porque si no, entonces pareciera que me estuviera contradiciendo, no, anoten esto, Saúl, o sea el rey Saúl, nunca fue profeta, como número uno, ahora, nunca fue profeta, número dos, ¿puedo continuar? donde dice, ¿Saúl también entre los profetas? cuando está esa pregunta, Saúl también entre los profetas, en el, en el verso, en el verso 11, esto, esto es como si tú le pusieras, yo le pongo así mis apuntes, para entender mejor, es igual, a que profetizó, entre ellos, profetizó, entre ellos, y si quieres ponerle otro igual, Saúl, actuó, como un profeta, entre ellos, entre ellos, ¿de acuerdo? si, si, ahorita va a quedar un poquito más claro, bueno, sigue, dijo el tío de Saúl, yo te ruego que me declares, ¿qué os dijo Samuel? y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente, que las asnas habían sido halladas, más del asunto del reino, de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada, después Samuel convocó al pueblo, delante de Yahweh en Mispah, y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los reinos, que os afligieron, pero vosotros habéis desechado hoy, a vuestro Elohim, que os guarde de todas vuestras aflicciones, y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros, ahora pues, presentaos delante de Yahweh, por vuestras tribus, y por vuestros millares, y haciendo Samuel, que se acercasen, todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín, por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado, preguntaron pues otra vez a Yahweh, si aún no había venido allí, aquel varón, y respondió Yahweh, he aquí que él está escondido, entre el bagaje. Ahora, vamos a ir aclarando, esto era como el, era un método de eliminación, o sea, para ir buscando quién iba a ser, anótenlo así, es el método de eliminación. Sí, entonces donde dice el verso 19, en la segunda parte, ahora pues, presentados delante de Yahweh, por vuestras tribus, y por vuestros millares, entonces se trataba de una elección, el método de eliminación, ahora donde dice, en el verso 21, al final, y le buscaron, pero no fue hallado, es que todavía, en ese tiempo, Shaul era humilde, anótalo tal cual, era todavía humilde, ¿de acuerdo? Sí, entonces le buscaron, pero no fue hallado, verso 22, preguntaron pues, otra vez a Yahweh, si aún no había venido allí, aquel varón, y respondió Yahweh, he aquí que él está escondido, entre el bagaje, ahí está, sigue, entonces corrieron, y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto, al que ha elegido Yahweh, que no hay semejante a él, en todo el pueblo? entonces el pueblo, clamó con alegría, diciendo, viva el rey, Samuel recitó luego al pueblo, las leyes del reino, y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Yahweh, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa, Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él, los hombres de guerra, cuyos corazones el ojín había tocado, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Siempre va a ser lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo ves? Es decir, que el Eterno permitió eso, pues, el Eterno permitió eso, ahora vamos a Bereshiv, ¿cómo nos va a salvar este? ¿A poco este es Roy? ¿A poco este es Aken? ¿A poco este es líder de Galel? ¿A poco este es muy bueno para transmitir? Soy mejor yo, etcétera, siempre va a ser lo mismo. Bueno, vamos a Bereshiv, amados, vamos a Bereshiv, Bereshiv 49, el Eterno permitió que fuera un Benjamita, pero ya estaba profetizado, que tendría que venir de la tribu de Judá, ¿sí? Bereshiv 49, 10, dice, Amen. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Amen. Entonces, a no finalizamos, Elohim permitió que fuera un Benjamita por la insistencia necia del pueblo. ¿A poco este es el líder de danza? Ni sabe danzar, tiene dos pies izquierdos, ¿a poco este es la líder de danza? Yo danzo mejor, ¿cómo no se le ocurrió al roe ponerme a mí? Etcétera, etcétera, etcétera. No digo que todos, pero siempre va a haber comentarios como el que estábamos viendo aquí. Al final, con eso termino, 1 Samuel 10, verso 27, cuando lo tengan me dicen, no, no, men. Pero algunos perversos, sí, perversos, dijeron, ¿cómo no sabes salvar este? Y lo tuvieron en poco, ¿no estarían celosos, envidiosos? A lo mejor eran medios feos, porque, porque Shaul aquí dice que, que estaba, era de buen porte, etcétera, y le tuvieron en poco, y no le trajeron presentes, mas él disimuló, todavía era humilde. Bendito es el abacados, que el eterno nos dé más jomá para poder seguir aprendiendo más de su bendita Torah, de su bendita Taná. Amados ajín, que el eterno les bendiga y les guarde, qué bueno que se conectaron, si el eterno lo permite, nos veremos en Shabbat. Ese Shabbat voy a hablar sobre Ahabá, el amor, y tú dirás, bueno, pero si venimos hablando, viene usted hablando del Ruach HaKodis, vamos a entender mejor este tema, así bien, bien entrelazadito, con los temas del Ruach HaKodis. Ahabá. El eterno te bendiga y te guarde, y nos vemos en Shabbat, si el eterno lo permite. Berrat Hashem Yahweh. Shalom. Leitraot. Aleluya. El eterno te bendiga. El eterno te bendiga. Gracias.